Gracias por venir. Mi nombre es Efraín Cardona. En este caso represento a Sudor Tri. Nosotros somos los organizadores del Trialo y Dúalo Extremo G-Series, que se va a celebrar este domingo 25 de septiembre en el balneario de Cerro Bordo en Vega Alta. A las 8 de la mañana debe ser el tiro de salida. Vamos a comenzar con 750 metros de natación. Aproximadamente 200 atletas se van a dar citas ahí. Después de la natación continuamos con un curso de bicicleta de montaña, lo que se llama Mountain Bike, por 15 kilómetros, por la ruta espectacular que tiene el Cerro Bordo Mountain Bike Trail. Después de la parte de bicicleta termina el evento con 5 kilómetros de corrida pedestre en una ruta que diseñamos variada, lo que se conoce como cross country, con una sección de asfalto, arena y monte. Va a ser una cosa extraordinaria. Además de eso, ese evento principal debe estar terminando aproximadamente a las 11 de la mañana. Ahí comenzaremos un evento en miniatura para los juniors de 5 a 12 años totalmente libre de costo. El evento está presentado por Gator AG Series y la ciudad anfitriona es el municipio de Vega Alta que nos ha abierto sus puertas a través del señor Manolo Santiago, director del Departamento de Recreación y Deportes, con toda la ayuda del municipio que se ha desbordado para que el evento corra súper bien. Al ganador, en primer lugar, el overall masculino de la parte de tríalo, a la femenina de la parte de tríalo, al masculino de la parte del dualo, a la femenina de la parte del dualo también. O sea, cuatro campeones que vamos a tener el domingo allí. Cada uno se le va a dar la oportunidad de que traiga un invitado. O sea, que ocho personas en total los vamos a sacar del evento en la premiación en una limosina de Charlie's Limousine. Van a salir de allí del evento frente a todo el mundo con alfombras rojas. Así que muchas gracias, esperamos a ver quién se monta en la limosina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aproximadamente 200 atletas se van a dar citas allí. Después de la natación continuamos con un curso de bicicleta de montaña, lo que se llama mountain bike, por 15 kilómetros, por la ruta espectacular que tiene el Cerro Gordo Mountain Bike Trail. Después de la parte de bicicleta termina el evento con 5 kilómetros de corrida pedestre en una ruta que diseñamos variada, lo que se conoce como cross country, con una sección de asfalto, arena y monte. Va a ser una cosa extraordinaria. Además de eso, ese evento principal debe estar terminando aproximadamente a las 11 de la mañana. Ahí comenzaremos un evento en miniatura para los juniors de 5 a 12 años totalmente libre de costo. A esos participantes se les va a dar su medallita y se les va a dar su camisita y esos verdaderamente son los protagonistas del evento ya que son el futuro del deporte en Puerto Rico. El evento está presentado por Gator G Series y la ciudad anfitriona es el municipio de Vega Alta que nos ha abrido sus puertas a través del señor Manolo Santiago, director del Departamento de Recreación y Deportes, con toda la ayuda del municipio que se ha desbordado para que el evento corra súper bien. Esta división siempre se ha diseñado para que se pueda aprender los diferentes idiomas a través de la diversión y actividades propias de los participantes. Entendemos que un evento como este es perfecto para poderse divertir y pasarla bien y obviamente el deporte y la educación son los pilares de la educación de cualquier sociedad. Entendemos que va a ser un total éxito para estos muchachos que definitivamente, como él decía, son el futuro de Puerto Rico. Es crucial que tanto se puedan educar como que se puedan entonces preparar en menos en este evento. Buenos días a todos y para nosotros en PepsiCo Internacional es muy grato estar en este evento y queremos darle las gracias a Efraín y a su staff por haber contado con nosotros como presentadores del evento. Queremos felicitar a todos los oficiadores que están ayudando de una manera u otra. Queremos también darle las gracias también al municipio de Vega Alta y aquí a su representante, a Manuel, que es el director de Recreación y Deportes, y a su alcalde. Y su alcalde, en el municipio de Vega Alta, estamos abiertos a toda esta clase de deporte, a todo específicamente a este evento. Desde la primera visita de Efraín nosotros dijimos que sí. Y estamos a las órdenes incondicionalmente para cualquier evento. El Gatorade no falta en ninguno de los eventos en nuestro pueblo. Nosotros somos una entidad que estamos todos a la vanguardia del deporte. Quiero, sé que este es el primero, pero tampoco va a ser el último. Exhorto a todos estos atletas que se den cita el domingo en Vega Alta, para que aquellos que no hayan ido van a disfrutar de un paisaje bien bonito de la playa, del área de camping y la ruta. Esa ruta es una ruta especial, es una ruta fresca, además tiene bastante sombra. Así que toda la familia, lleven su familia y los invito a que asistan al municipio de Vega Alta. Así que con un caluroso abrazo deportivo, me despido de ustedes. Debemos de estar cerrando las inscripciones como va el ritmo entre viernes a sábado. Tan pronto lleguemos a nivel máximo, ahí se van a cerrar automáticamente. Aquellas personas que quieran participar y no hayan asegurado su espacio en este gran evento, lo pueden hacer en internet a través de sudortri.com. Pueden llamar al 7879-609999. Lo pueden hacer por teléfono también. Además de eso, tenemos ocho tiendas alrededor de toda el área metropolitana y en Mayagüez inscribiendo. Esas tiendas están listadas en sudortri.com. Así aseguran su participación. Van a tener regalos de los auspiciadores. Obviamente se va a tomar allí Gator G-Series por galones. ¿Verdad, José? Por galones. Y una medalla preciosa que lamentablemente no la traje de muestra hoy. Y yo creo que por aquí han visto en el slideshow una foto. Una medalla espectacular que te va a servir como recuerdo permanente de ese esfuerzo físico que hiciste el 25 de septiembre a las 8 de la mañana en Cerro Gordo. Que traigan a los niños definitivamente con su casco. La participación de los niños es totalmente gratis. La de adulto tiene un costo a la cual se les rebajan 5 dólares con la presentación de la portada del Primera Hora. Que es el periódico atrocinador. A quien no quiero perder la oportunidad de darle las gracias encarecidamente. Ya que el apoyo ha sido extraordinario también. Recuerden, presentando la portada del Primera Hora, 5 dólares de descuento en la inscripción. Así que sin más por el momento. Les agradezco por estar con nosotros. Y nos veremos el domingo a sudar. Muchas gracias. Pregunta. Pregunta. Yo siempre me creo que estoy grabando. Así que muchas gracias. Esperamos a ver quién se monta en la limusina.